Hola buenas, en este vídeo os voy a hablar sobre los nuevos personajes que han salido ahora con el evento este de fiestas que serían el Gai y la Belfast. Luego también tenemos el nuevo Taran del cual hablaré un poco pero quizás me espere un poco para hablar más en talle del ya que es un poco raro. La habilidad que tiene hay que testearla un poco antes de decidirnos. Vamos a empezar primero por los dos personajes normales del banner, que tendríamos aquí el banner. Este banner de aquí sería el banner normal en el que puede gastar las gemas. Y luego tenemos los otros dos banners. Bueno, dejo que veáis las animaciones. Esta sería la de la Belfast, que tiene un ultidado. Y este sería el proyector, que es el Gai. Vale, luego tenemos este banner de aquí, que es con ticket de pago. Y luego este banner de aquí, que es un banner con otro ticket de pago. Creo que es, que te garantiza uno de estos personajes. Están ellos dos, pero luego tienes a estos cuatro que no los quieren ni pintados, ¿vale? Así que, vamos a hablar de ellos. Empezamos primero. Como siempre, tienen los stats aumentados, ¿vale? Como pasó en el banner de verano. Tienen los stats aumentados, ¿vale? Como enseñaron en el stream, la Belfast de 80 va a tener los mismos stats que un personaje antiguo tenía a nivel 88 o incluso 92. Pero luego se acaban igualando, ¿vale? Al 100 tienen los mismos stats. Esto es para que la gente pueda usarlos aún teniéndolos al 80. Entonces, Last Skills. Lo primero tiene un ulti de AoE, que aparte reduce la guardia a los enemigos en un 10% durante dos turnos. Esto significa que el boss va a tener guardia, el boss de la ranked. Luego tiene Gala of Gaiety. Gastará 25 puntos y al nivel máximo tiene un 100% de posibilidades de meter Frostbite a todos los targets durante tres turnos. El Frostbite, para el que no se acuerde, es una skill que, o sea, es un debuffo. Que hace que el resto de debuffos tengan un 30%, creo que era más, de efecto. Si metes un... Una reducción de defensa de 100%, pues reducirías un 130%. O sea, para... Para que lo sepáis más o menos cómo funciona. Y aparte, hace 150% del daño básico, de espacio, físico, suyo, a todos los targets. Estos son un nuevo tipo de skills que hay que ver cómo funcionan, pero... Básicamente, estas skills... Yo lo que me imagino que van a ser estas skills va a ser porque he visto en el evento que hay ahora enemigos que invocan adds. Entonces, en la ranked y demás, igual te interesa tirar estas skills que hacen daño directo en el momento que te sacan los adds. Limpias los adds porque tendrán poca vida y te centras en el boss. Puede ser una utilidad de estas skills, ¿vale? Luego la segunda es un cambio de azules a verdes, que siempre están bien. Y este me va a ser de usar cartas verdes, porque el proletor lo veréis ahora, pero también es de cambiar todo a verdes. Luego los strides, si tienes más de tres personajes de batalla, aumenta los skill points cada turno en cuatro. No, cada dos turnos en cuatro. Y luego la CX se aumentan los stats a sí misma. Y aparte, los buffos extra los tienes si está la melee. Que si tenéis la melee de espacio, lo va a tener. Así que está bastante bien los Lase X. Luego, el Guy Crimson, Elegant Crimson Emperor. Este sería el proyector. Y el proyector, la habilidad que tiene es que aumenta el... No, esto es lo base, ¿vale? Esto es que aumenta el ataque de espacio 12% Y el ataque físico 10%. O sea, este me va a ser de atacantes físicos, sobre todo. Y luego, la skill, en sí cuando lo lanzamos, cambia tres azules y tres naranjas hasta un máximo de seis verdes. Sí, o sea, no puedes cambiar. Si tienes un combo entero de azules, no te lo va a cambiar entero. A ver, ¿vale? Pero bueno, tampoco te interesaría quitarte el combo normalmente. Luego, aparte, reduce el... A todos los enemigos le reduce el ataque. O sea, la resistencia contra todo tipo de ataque. En 10% esto, cuando lo subías, subía un poco más. De dos turnos. Y aumenta... A todos los enemigos le aumenta la barra de ulti un 35%. Esto lo hace como la asión de oscuridad. Que también tenía esto de aumentar la... La barra de ulti. Pero en el turno que lo usa, no puedes tirar el ulti. ¿Vale? Es la única pega de esto, de que aumente el ulti. Entonces, ¿cómo están estos dos personajes? Estos dos personajes están bien. ¿Vale? Pero... Se nota mucho que están hechos para lo que va a ser el arranque de este mes. Y no sabemos ni cómo va a ser. En mi opinión, os conviene más. Primero, obviamente, tirar los tickets gratuitos. Que yo los voy a tirar ahora. No... No os tiréis de cabeza. Esperad a ver cómo son el segundo banner. Que igual hay un main DPS. Igual hay un support del... Del averno. O sea, igual hay algo muy bueno. ¿Por qué digo esto? Porque saben que tienen que sacar algo muy bueno este mes. Para que la gente tire teniendo a los personajes del medio aniversario. Que son la enmascarada y la... La milim. Vale que sean de daño físico. Y los dos son de daño mágico. Pero... Es un mes que para mucha gente va a ser tremendo skip. Para mí incluido. ¿Vale? Yo de momento, si no salen por los tickets, no los voy a tirar. Vale. Eso ya seguro. Y menos quedando dos meses para el aniversario. O sea, es este mes no. El que viene tampoco al siguiente. O sea, quedan este evento y otro. Y luego vendría el evento de aniversario. Así que dicho esto, voy a tirar mis primeros diez tickets. Son 20. O sea, tenemos para comprar 10 en la tienda del evento. Y tenemos otros diez en total entre Bingo y el... Lo diré. Entre el Bingo y las rewards de puntos. ¿Vale? Del evento. Así que vamos a tirar los diez tickets. A ver si nos sale algo. Sabéis que si crashea es bueno. Amarillo es porque... Está lo de... Lo de un garantizado amarillo. Con cuando sea amarillo. Pero no. No me va a salir ninguno de los dos. Por desgracia. Lo malo del Mumu es eso. Que... Que tienes el spoiler de si te sale algo nuevo o no. Y no tiene pinta de que... Vaya a salir nada. Pero madre mía. Menudo... Menudo Summon. ¿Es el mítico Summon? Yo creo que es el mítico Summon. Ese mítico Summon que nos persigue en todos los juegos. De nueve, tres estrellas, un, cuatro estrellas. Creo que sí, ¿no? Ha sido el mítico Summon. Ha sido el mítico Summon. Vale. Voy a aumentar un momento lo del octagram, pero lo hablaré en otro vídeo de él. Mejor, ¿vale? Porque aparte... Creo que voy a escoger ya algún octagram aparte. Para sacar más puntos en el evento y demás. Pero... Hablemos un poco de Dagrul. Dagrul las skills que tiene, aparte de ser un ulti naoe, tiene una skill de esta de hace 200... Esto sube de un 10% más. Creo que era. 250% de daño básico de tierra a todos los targets. Pero se quita defensa hasta el final de la batalla. Y luego se sube la barra del ulti. Pero se quita vida. ¿Vale? Así que... Es un personaje raro, con ganas. Falta mirar cuánto daño va a llegar a hacer esta skill. Tanto esta como la de la Belsar. Por eso... Belsar sí tiene más utilidad por lo del frog bite. Entonces sí le pondría... Lo más o menos le pongo un doble S. Porque será la... El núcleo del grupo de debufos. ¿Vale? Pero a este, sin saber el daño que puede llegar a hacer esta skill. Si le funcionan los buffos de crítico. Si le funcionan los buffos de ataque. Aparte tierra que no tiene muchos buffers. Es raro. ¿Vale? Así que de momento no sabría dónde ponerlo. No sé si lo cogeré yo mismo. Para destearlo. Porque yo tengo para... Para coger un personaje y subir un personaje entero al 100. Así que ya esto lo dejaré para otro vídeo. El tema de los octagram. Pero de momento... Así funciona la gruel. El que lo quiera coger y probarlo por sí mismo. Que lo vaya probando. Pero los daños... Falta testarlo. Así que esto va a ser todo por este vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale like al vídeo. Suscribiros al canal. Si queréis ver más vídeos de Slime y Seca de Moris. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch, mi Twitter y mi Discord. Así que hasta aquí este vídeo. Una buena prosión. Chao.